¡Hola niños y niñas! Hoy les traigo un nuevo cuento llamado El Planeta Zeta, de Susaeta Ediciones. ¡Piu! Un platillo volante surge del espacio exterior y aterriza en el planeta Zeta. ¡Boing! Un alienígena sale de la nave y comienza a dar saltitos. Desciende por el interior de un cráter y... ¿Qué horas son estas de llegar? Le dicen sus padres enfadados. ¡Vamos! ¡A la cama ya! ¡Boom! El pequeño alienígena sale corriendo a coger una pelota, pero su madre lo agarra del traje espacial, porque no son hora de juegos. ¡Poop! El alienígena se pone el pijama sin dejar de mirar sus juguetes. ¡Clups! Hora de tomarse un zumo espacial. Al alienígena, al alienígena, el que más le gusta es el verde. ¡Fruz! Ahora toca cepillar las antenas, para que estén limpias y relucientes. El pequeño alienígena, al alienígena, por fin está en la cama, pero no parece tener sueño. ¡No! Les pide a sus padres que no se vayan, que le cuenten un cuento o le canten una canción. ¡Ssssss! Con tanto trajín, los padres del pequeño alienígena se han quedado dormidos. ¡Mami! ¡Papi! ¡Están dormidos! ¡Yupi! ¡Ya puede seguir jugando! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y pasó por un zapatito roto, y mañana te contamos otro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!